ecuatorianos les traigo algo importante miren ustedes sabían que se pueden clonar mensajes de whatsapp no solo de whatsapp puede hacer un facebook de chat un chat de facebook todos aparecen acá no si es como escritorio o es como tablet o es como móvil vamos a ver el otro podemos hacer de instagram podemos instalar en hacer un charla a través de instagram ustedes pueden ver mirado a tablet o mirado al computador ojo lo que les estoy diciendo es importantísimo porque aquí estamos viendo muchas cosas que se tienen que un poco mirar incluso puedo postear un vídeo en youtube no vamos a ver quién más puedo hacer aquí puedo hacer un hangouts de android y qué más puedo hacer aquí puedo hacer un chat de telegram increíble esto increíble pero vamos a tomar una sola no vamos a hacer que machada hola y de linkedin hay de tumblr pero vamos a coger el de whatsapp quiero demostrar que hay plataformas que se prestan para hacer chats y que son casi reales entonces aquí yo edito y voy a hacer que le voy a hacer que le escribo a a quien le vamos a escribir a juan piguaje no no vamos a escribirle a richard macías vamos a involucrarlo a richard a richard macías y le vamos a traer una foto de él no vamos a traer una foto de él exacto ustedes pueden ver ahí está la foto está richard no 26 esto también es editable le puedo editar si yo quiero pero no necesito editarlo así es que allí nomás esto lo voy a votar porque no me no me interesa no me interesa perfecto 26 de noviembre de 2014 perfecto ahí está 26 de noviembre de 2014 no 26 de noviembre de 2014 y voy a iniciar un chat con richard macías yo soy el tipo que lo que le que a richard macías le he pagado una plata para que me traiga y me traiga unos documentos de algún sector financiero que es privado que no se pueden sacar documentos porque ya me hacía trabajo ahí y lo vamos a involucrar lo vamos a involucrar hola richard hola richard qué pasó con los documentos dos u con los papeles que me prometiste perfecto le envío de ese día a las 10 ahí está entonces richard me contesta y me dice como estás amigo amigo juan amigo juan amigo juan como ya tengo todo pero me piden 50 palos 50 mil dólares para entregar para entregar ya 10 y 11 no es cierto eh el nombre se llama richard macías macías perfecto no fling le envío cómo estás mira Juan me escribe me dice hola richard qué pasó con los papeles que me prometiste me decía la contesta cómo estás amigo juan ya tengo todo pero me piden 50 palos para entregar entonces escribe y dice ya yo a ver ya te voy a depositar coma coma pero dame una cuenta que no nos identifique porque no quiero comprometerte sabes que andan tras nosotros muy bien a las 10 y 12 y le envío wow cada minuto nos estamos contestando esto es increíble entonces viene richard y le contesta y le dice si eso espero coma voy a enviarte una cuenta eh de estados unidos que me proporciona un amigo wow creo que es ese no déjame ver si estamos bien si soy yo el que estoy contestando claro el que recibe perfecto es el que recibe o sea yo y le pongo a las 10 y 13 nombre richard bling miren qué fácil aquí yo ya me estoy involucrando en un chat que no es mío que no conozco pero que si llega a manos de una autoridad y no se verifica ups estaría yo del cuello así es la palabra del cuello del cuello del cuello saben qué es eso estar del cuello estar refregado amigos queridos pero ahí estamos y vamos a contestar un poquito más voy a indagar un poquito más y voy a decir no olvides voy a comprometer a una tercera persona que tienes que darle la mitad al coronel al coronel amigo punto y 10 y 14 sí ajo otra vez richard le dice tienes que aumentar 10 dos palos más por eso por eso punto 10 y 15 perfecto ya tengo todo listo y voy a hacer algo voy a descargarlo vamos a descargar este 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 tema podría escribirme media hora aquí yo y dale y dale no lo vamos a tener a descargar como imagen ya lo tengo descartado ahí me abre una página y guardo imagen como como chat richard y del le guardo después yo presento esto vamos a ver qué va a pasar entonces a qué queríamos llegar realmente queríamos llegar a comprobar que los chats son vulnerables al que le calle el guante que se lo chante pero si queremos todos los ecuatorianos creo que debemos de exhibir debemos de exhibir que cualquier chat que se presente en fiscalía primero sea certificado por peritos por peritos estadounidenses europeos en la reunión de peritos porque hoy no hay cómo creer en esto que puede vulnerar muchas cosas esperemos que las autoridades tomen en consideración que si hay este tipo de plataformas que podría haber en lo posterior solamente eso para complementar no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal no te olvides 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 no te olvides